bueno mi gente una vez más aquí tratando de una manera diferente a ver si le gusta más el maíz así entero sin desgranar, bueno desgrané un poco nada más para probar a ver qué pasa y por ahí le tenemos una trampa al mapache está amarrada al árbol allá, ya cayeron dos pero no los haber grabado esperemos que le guste el maíz así estaremos poniendo un vídeo más delante que aparece si llegan mapaches o si algún puerquito ojalá así que gracias a todos los que vieron los vídeos y un saludito especial por ella nancy mi ahijada que siempre ve los vídeos y gracias a la gente que siempre me apoya con ver mis vídeos así que muchas gracias nos vemos la próxima